Cien días desde que no estás Cien noches de soledad Demasiadas amadas sin contestar Oscuro silencio y fría eternidad Cien veces que toqué tu puerta Desesperado no encontré respuesta Solo una foto marcada con tu letra y un No me busques por favor Dime si te hizo mal Lo que luché para hacerte soñar Toda la pasión que yo amé en tu pecho Cuando con besos vino de tu cuerpo Dime si te hizo mal Tanta felicidad Yo di mi vida por tus sentimientos Ahora te vas sin arrepentimiento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Tu piel se confunde con mi piel Me tocas, me besas, te siento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Cuando despierto puedo ver Que todo es mentira Es solo un sueño que me mata El primer mes te necesité Sobre tus brazos me imaginé Tantas locuras, tanto deseo Y la esperanza de un beso de nuevo El segundo mes casi me moría Pero la esperanza seguía viva Porque después de lo que luché para hacerte soñar Toda la pasión que yo amé en tu pecho Cuando con besos vino de tu cuerpo Dime si te hizo mal Dime si te hizo mal Tanta felicidad Yo di mi vida por tus sentimientos Ahora te vas sin arrepentimiento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Tu piel se confunde con mi piel Me tocas, me besas, te siento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Cuando despierto puedo ver Que todo es mentira Es solo un sueño que me mata Tu silencio me mata Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Tu piel se confunde con mi piel Me tocas, me besas, te siento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Cuando despierto puedo ver Que todo es mentira Es solo un sueño Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Tu piel se confunde con mi piel Me tocas, me besas, te siento Me mata, me mata tu silencio Me mata, me mata tu recuerdo Cuando despierto puedo ver que todo es mentira y solo un sueño que me mata